Advertencia lógica, este cuento lo pueden oír todos los niños, por muy bestias que sean. Había una vez en un pueblecito de esos que no están en la guía de carreteras, una niña muy mona, a la que todos llamaban Caperucita Roja, porque de pequeña había tenido la escarlatina. Nuestra Caperucita Roja tenía una abuela por parte de madre, porque la que tenía por parte de padre se dio en la calle contra un camión y salió perdiendo. Y a esta abuela que le quedaba andaba mal con el estómago, y aunque el médico le decía que no debía andar con el estómago sino con las piernas, ella como era muy cabezota seguía y solo podía comer frutas y tortitas que le llevaba de vez en cuando Caperucita a la casita que la abuela tenía en el bosque. Es muy bueno el cuento. Y una bella tarde de primavera, Caperucita se internó en la espesura cogiendo fresas salvajes, que no sé por qué las llaman salvajes, puesto que no llevan plumas y se dejan coger, sin decir esta boca mía, fresas que ponía en su cestita para llevárselas a su abuelita por parte de madre. Es muy bueno el cuento. Oculto entre una roca, el lobo acechaba a Caperucita pensando a lo tiernecita que debía de estar y se relemía tan solo con la idea de hincarle el diente. Y decidido, se puso un disfraz de campesina que tenía oculto entre los árboles y salió al encuentro de la niña. ¡Hala, Caperucita! Dijo, procurando suavizar la voz que normalmente recordaba Antonio Casal. ¿Qué estás cogiendo? Pues no lo ves, contestó Caperucita, cogiendo fresas para mi abuelita por parte de madre. ¡Qué bien, dijo el lobo, qué bien que le gusten las fresas a tu abuela! Le gusta más el jamón, contestó Caperucita, pero el jamón no se puede coger en el campo. ¡Ju, ju, ja, ja, au, au! Hizo el lobo como que se reía y se acercó a Caperucita para tirarla un bocado y al ver que se apartaba la dijo, pero es que, ¿te da miedo esta pobre campesina? ¡Uy, uy, uy, campesina! Se rió Caperucita, ¡tú eres lobo! ¿Yo lobo? Pues no ves mi ropa, contestó el taimado animal. ¡Sí, sí, ja, ja! ¿Y esto qué? Dijo Caperucita al mismo tiempo que le daba un pisotón al rabo feo y peludo que no acertaba a ocultar el disfraz. ¡Aú, au, au, au! Aulló el lobo al sentir el pisotón con un ansia que parecía un asentador de pescado. ¡Eso es la trenza, que me estoy dejando crecer el pelo! Y si no, déjame que te acompañe, verás, como tu abuelita sí me conoce. Bueno, hace Dios Caperucita, pero no te acerques mucho, que me sigas oliendo al lobo. Es muy bueno, el cuento es muy bueno. Y siguieron andando por el bosque, por el bosque, por el bosque, hasta llegar a la casita de la abuelita que estaba sentada en la puerta haciendo calceta. Hola, abuelita, dijo Caperucita, aquí te traigo tortas y fresas. ¡Qué bien, ja, ja, qué bien! Y esta que viene contigo, preguntó la abuelita, calándose las gafas y mirando al lobo, que procuró adoptar una postura dulce y atractiva. Dice que es una campesina, contestó Caperucita, pero a mí me viene todo el camino diciendo que estoy muy rica y que estoy pa' comerme. Cariñosa que es una, contestó el lobo, ¡Aú, aú, sacando la lengua y dándole un lametón a la abuela para convencerla! ¡Pues, pues, hala, a jugar mientras yo meriendo! Dijo la anciana. Caperucita se sentó a sus pies y el lobo se acercó y la dijo, ¡A, a que te como! ¡A que no! Dijo Caperucita. ¡A, a, a que sí! Insistió el lobo. ¡A, a, a que no! Repitió la niña. ¡A que, a que te doy una patada en el cielo a la boca! Dijo la abuelita, que mientras comió no se perdió un detalle. Y según lo dijo, lo hizo. Se remangó la falda y con estilo que recordaba a Puscas tirando los golpes francos, ¡fuah! Latizó al lobo una patada en el paladar, que salió despedido por encima de los árboles cayendo un barranco donde se estrelló. Moraleja, si eres lobo feroz no aparentes ser oveja, pues si no asusta el mirarte, puede bien espanzurrarte cualquier abuelita o vieja. Fin. Es bueno, ¿no?